En mi aquí, envíame a mí, en mi aquí Señor, envíame, yo quiero ir, en mi aquí, envíame a mí. Sin duda alguna, la estamos pasando muy bien, todo va conforme a la programación y nosotros tenemos que ir aprovechando de jornada en jornada lo que nuestro Dios nos permite estar experimentando. Bueno, lleves esto en mente, lo que Dios nos ha dado al movimiento entre nosotros y no tan fácil lo va a hallar por ahí a la vuelta de la esquina, porque aquí es Dios el que reina entre nosotros y Él se glorifica entre nosotros. Así que hay que conservar este toque y hay que estar libertados en este toque, que sea nuestro Dios que nos dé esa vida abundante. Dijeron los discípulos, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí, vamos a hacer tres enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés y nosotros nos quedamos aquí contemplando. Piense usted qué es lo que sentían ellos, qué era lo que estaban sintiendo, ¿no? Era tan bello, tan hermoso, tan profundo, tan sin igual, que ellos querían quedarse ahí. Quiera el Señor que usted sea un adorador profundo y que sepa contemplar a Dios como se debe de contemplar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos pues a invitar a nuestro predicador y a nuestro hermano Félix Adonai Marín, nuestro vicepresidente. Bendiciones hermano Adonai, bienvenido. ¡Gloria a Dios! Bendiciones para nuestro presidente y fundador de la obra, hermano José Rigoberto Tejada. Agradecemos la oportunidad que tenemos en esta honorable Asamblea de Ministros. Este fin de semana ha sido un gran fin de semana. En un 2020, tal parecía que cuándo nos volveríamos a ver, cuándo nos volveríamos a juntar para exaltar el nombre del Señor. Sin embargo, el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros y no solamente nos tiene aquí vivos, sino en victoria. No solamente nos tiene vivos, sino en victoria. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos tienen victoria? ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Gloria al nombre de Jesús! Y creemos que se espera lo mejor de cada uno de ellos. ¡Gloria a Dios! Así que vamos a aprovechar este buen momento y vamos al primer libro de Reyes. ¡Gloria a Dios! Y es el capítulo 13, verso 1. ¡Gloria al nombre de Jesús Cristo! Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Y nos dice la Escritura de aquí, que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, 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 así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual edificará sobre ti, sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará. Y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal del varón, que aquel varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo al rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu reino, no iría contigo. Ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Regresó pues, por otro camino, diga por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Gloria a Dios. Pueden sentarse en esta hora. Qué bueno lo que tenemos aquí en esta nuestra asamblea. Gloria a Dios, porque estamos convencidos que el movimiento sigue en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, hay que estar conscientes y tener el suficiente discernimiento para saber la atmósfera en la cual el movimiento se está desplazando. Oímos los testimonios donde el Señor está permitiendo, gloria a Dios, que el movimiento tenga jurisdicción. Y eso son tareas que el Señor está confiando, gloria a Dios, en las manos de este ministerio. Por eso, agradecemos al Todopoderoso por la salud de nuestro presidente y fundador, porque realmente la tarea es bastante grande y de mucha responsabilidad. En otras palabras, yo quiero que nos enfoquemos un poco esta tarde en aquellos altares falsos que se han levantado en medio de la religiosidad. Y no estoy hablando de los trinitarios porque esos ni llegan a hermanos, no son ni primos. Estamos hablando de los que dicen ser la iglesia del Señor, aleluya. Pero han edificado falsos altares. Diga, falsos altares. Y la razón, aparentemente, no se ve. Usted los ve y no lo ve. Usted los oye y no lo percibe. Porque necesita ese discernimiento y conocimiento en la palabra de Dios. Miren, los falsos altares del Antiguo Testamento siempre han sido una representación de la falsa doctrina de nuestros tiempos. En Éxodo 20, Dios le llamó dioses ajenos. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Porque detrás de esos ídolos, detrás de esas imágenes, hay un demonio. Contra los que los ejércitos del Dios viviente vienen guerreando desde el principio. Pero ellos han usado un disfraz. En el antiguo tiempo, usaron un disfraz de una figura de madera, de piedra, para poder controlar al individuo inocentemente, manipular su ignorancia y la falta de conocimiento. Pero dentro de esa estatua, dentro de esa imagen, hay un espíritu controlador. Entonces Dios les habló de acuerdo al lenguaje que ellos podían entender y no les habló un idioma del cual no podían entender. Entonces claramente les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Llámeles como les llames. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios. Fuerte y celoso. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, porque hay gente que llega a aborrecer a Dios. Faltos de conocimiento, manipulados. El apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, él no le llamó dioses ajenos, él le llamó espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Un poco más claro para la iglesia. Porque ya la iglesia entiende que en la lucha ya no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces dice, ya ustedes ya no van a tener ciertas tendencias hacia esos ídolos muertos ya no tienen ciertas tendencias como Israel, que realmente era un problema, pero desen cuenta que aún así los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios siguen operando. Amén. Y se necesita el conocimiento de la palabra, el discernimiento. Yo recuerdo cuando la obra comenzaba en Palo Alto, en un mensaje nuestro hermano Tejada, gloria a Dios, ese aposento, era como un aposento reunidos en esa casita que había sido prestada por una anciana que aún vive para dar testimonio. 93 años, acaba de cumplir hace dos semanas. Y ahí está, y cada vez que llega dice, yo los recuerdo, salúdeme a la hermano Tejada, salúdeme a la hermana Dey, salúdeme a todos los hermanos. Yo los recuerdo a ustedes, siempre oro por ustedes. Y es un testimonio donde el movimiento comenzó. Gloria a Dios. Y ella da testimonio de nunca haber sentido algo como lo que ahí sintió. Aleluya. Así que, en uno de esos mensajes, decía nuestro presidente, en este país, hay dos cosas que se necesitan para predicar el Evangelio. Diga conmigo, conocimiento y poder. Aleluya. Conocimiento y poder. Y eso fue lo que Jesús le dijo a los saduceos. Ustedes tienen problema con dos cosas. Ustedes están errando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Esto no es un asunto físico. de intelectualistas. De hecho, los púlpitos están llenos de intelectuales que carecen del poder de Dios. porque no están comprometidos para entregar un mensaje sino solamente dar una charla que entretenga un grupo de gente que solamente los quieren tener reunidos como una representación de lo que se supone que es una congregación, pero nadie está encauzado con la verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que cuando vemos el capítulo 13 de los Reyes tiene su Biblia lo que hallamos es una condición decadente del pueblo de Dios pero una condición decadente que no fue producto de un accidente porque nos llama la atención la situación o las circunstancias en las que se hallaba este Rey el cual recibió una visita especial pero nada de lo que estaba pasando en el capítulo 13 era producto de un accidente. La apostasía venía de otro Rey. Diga el más sabio de todos los tiempos de allá venía el problema. El hombre más sabio salió la peor necedad del hombre más sabio le nació el hijo más malo necio del hombre más sabio se rompe la unidad de Israel por la cual habían dado la vida a los antecesores usted sabe lo que significa el poder de la unidad tener todos un mismo sentir hablar todos una misma cosa sabe lo que sabe el poder que tiene la unidad que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y no no llega si no no desciende diga unidad es el poder de la unidad todas estas actividades se trabajan con el fin de cultivar la unidad y el compañerismo y salir alegres bendecidos cuando dicen amén prohibido hablar mal de la actividad de la asamblea aleluya cuando escuche algo dígale por favor no me intoxique no me intoxique porque está el COVID-19 real y está el COVID-19 también espiritual no no me intoxique póngase el tapabocas espiritual échale gel gloria a Dios así que del hombre más sabio del hombre a quien se le llenó de gracia y de grandes privilegios de ahí viene todo capítulo 11 el mismo libro de reyes primer libro de reyes capítulo 11 y el versículo 4 diga conmigo y cuando Salomón era ya viejo su mujer se inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David porque Salomón siguió Astoré diosa de los idóneos Amilcón ídolo abominable de los amonitas e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente Jehová como David su padre diga conmigo el asunto o el problema no es envejecer porque todos vamos para ahí el asunto es mantenerse cuerdo el asunto es no perder el raciocinio el entendimiento no perder el camino gloria a Dios y Salomón perdió el camino y siendo el hombre más sabio de todos los tiempos olvidó el principio de la sabiduría que es el temor de Jehová perdió la cordura así que el ser viejo pueda que se debilite todos se debilitaron David se debilitó Eli se debilitó no hay quien no haya titubeado en circunstancia porque no hay hombres perfectos gloria a Dios pero nadie perdió la cordura como Salomón gloria a Dios así que si hay algo que podemos aprender aquí ministros gloria a Dios ordenados y que van a recibir su protesta hoy es de que hay dos cosas que caminan juntas y es la inmoralidad y la falsa doctrina van juntas porque nadie puede estar en la doctrina correcta si no está bien con Dios hermano eso es serio por eso muchos pastores no se comprometen con la oración porque si se comprometen con la oración tiene que vivir bien como va a estar hablando con un Dios santo siendo usted amén comprometerse con la oración significa que yo estoy consciente de mi condición de mi situación de lo que Dios quiere para mí entonces no entendemos resolver las cosas al puro físico no intentemos resolver las cosas al puro intelecto necesitamos la comunión con Dios para poder entender si hay algo que el rey David el padre de este sabio tenía constantemente Dios Dios mientras huía de de Absalón halló a Simeí uno de los descendientes de Saúl halló a Simeí en el camino y Simeí comenzó a agarrar piedras a levantar polvo asesino homicida gritándole al rey que huía porque no quería despedazar a su propio hijo tenía la madera y tenía el poder para hacerlo y los hombres estaban listos pero no quería desarmar a su propio hijo porque era era su sangre era su vida misma y él sabía que las situaciones que se estaban dando era por la espada que se había levantado en su casa pero ahora cuando ve a Simeí aleluya salen allí los hijos de Sarbia aleluya y este perro muerto ¿qué? ¿por qué le habla así a mi señor? usted solo diga y nosotros le cortamos la cabeza a este hombre ¡ya! diga conmigo esos son los fieles los que cuidan la cabeza del rey no los que le quieren dar la cabeza y él dice ¡hey! es que ahorita no es tiempo de carnicería ¿qué les pasa a ustedes? ¿acaso no hemos derribado gigantes? ¿acaso no hemos estado en tiempo de guerra? ahorita es un tiempo para guardar la calma y saber bien cada paso que tenemos que hacer porque cada paso cuenta con el de arriba ustedes dejen porque si él me maldice es porque Dios se lo ha permitido oiga hermano el discernimiento cualquiera hubiera dicho ¿y por qué no hacemos descender fuego sobre estos los hijos del trueno? ¿y por qué no los quemamos ya? no recibieron ni un tratado quemémoslo ya y dije ustedes no saben de qué espíritu son esto no se resuelve así si Dios le ha permitido que me maldiga déjenlo porque seguramente Dios va a cambiar sus maldiciones por bendiciones si él tiene misericordia de mí ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! David, Samuel entre ellos pagaron el precio hasta el final conservando sus vidas delante cuidando la unidad del reino pero la apostasía de Salomón le causó un grave estrago al pueblo del Señor y el Señor se lo dijo que él se encargaría nadie lo iba a hacer él se encargaría de romperle el reino capítulo 11 versículo 28 al verso 33 diga conmigo la esperanza de un joven esforzado ¡Gloria a Dios! ¿cuántos esforzados dicen amén? 11, 28 ¡Gloria a Dios! y este varón Jeroboam era valiente y esforzado este es cuando era evangélico y viendo Salomón al joven que era hombre activo le encomendó todo el cargo de la casa de José porque se trabaja con los que son activos aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Aías Silonita este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo y tomando a Aías la capa nueva que tenía sobre sí la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam toma para ti 10 pedazos porque así dijo Jehová Dios de Israel es aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo aleluya todo por aquel que realmente pagó el precio y por amor a Jerusalén ciudad que yo he elegido de todas las tribus del más sabio el peor error de todos los tiempos la peor necedad aparece en medio de la circunstancia en medio de lo difícil diga conmigo en medio de la dificultad Dios va a buscar gente que siga haciendo lo correcto gloria a Dios Dios va a buscar gente que siga haciendo lo correcto y gente que se ha esforzado gente que es valiente gente que da la medida y que son activos en el reino la esperanza es que esta gente se mantenga por causa del legado aún así estando la profecía en función el hijo de Salomón capítulo 12 versículo 1 llamado Roboam el toma posesión toma posesión de del reinado de su padre legado de su padre sin embargo cargado de arrogancia y de necedad él pretendió hacer un mejor trabajo que su padre siguiendo los malos consejos de los jóvenes y así dice la biblia a ellos le aconsejaron que no utilizara la misma medida que su padre sino que fuese mejor apretando el yugo y siendo más duros con ellos los ancianos le decían considere considere esta situación porque realmente no estamos para como para estar apretando de esa manera considere esta situación la situación del pueblo no va bien la unidad del pueblo está es un caos pero él no escuchó el consejo y es ahí donde hay algunas cosas que me gustaría considerar porque cuando el rey david se encuentra en esa encrucijada con su hijo absalón allá en el capítulo 17 del segundo libro de samuel cuando él se halla en esa encrucijada ahí aparece entre sus hombres quien representa la traición de juda diga conmigo aitofel aparece aitofel el hombre de su confianza se le une a absalón en el caos que absalón está haciendo con su padre y comienza a aconsejarlo y a orientarlo de cómo él puede hacer para quitar del camino a su padre de hecho él mismo se ofrece para matarlo pero allá adelante aparece usaí diga usaí era otro colaborador otro de los consejeros de los sabios que estaban cerca del rey y se da cuenta de la situación y se le pone al servicio a david le dice usted usted diga que hay que hacer que hay que hacer porque esta situación está difícil así que lo pone a intervenir para que vaya a distorsionar el consejo de aitofel que está buscando la cabeza de su líder de su propio líder y trate la manera de desviar el corazón de abzalón para que no se cumpla el consejo de este hombre y debilite más el reino el pueblo de dios yo quiero decirle a los ministros que nosotros no queremos ser aitofeles nosotros queremos ser usaí que estamos velando por el bienestar de la obra cuando dicen gloria a dios hermanos yo tenía yo tenía una pregunta para nuestro presidente esta semana y esa inquietud antes de decírselo a él yo pasé orando dos semanas antes de preguntar amén eso es para aquellos que ni siquiera piensan las cosas para decir dos semanas ¿por qué? porque él es nuestro líder porque él nos conoce como el padre conoce sus hijos él nos tiene bien medidos a todos ya sabe el dulce que nos gusta el jarabe del cual nos corremos cuando dice café porque dios lo puso para eso para cuidar su obra para cuidar su reino así que cuando hablamos sobre un tema siempre vamos cuidando la cabeza porque no queremos precipitarnos como Aitofel que creyó que esos los camaleones que cambian de color jalan para todos lados si ven que el asunto si el caballo ganador es aquel se van con aquel y le apuestan aquel de repente el caballo ganador cambió de uno y se van para el otro hay que tener discernimiento y hay que saber colocarse en la dirección divina porque dios sabe lo que está haciendo ¿cuánto dicen gloria a dios yo me pregunto si david fue a recuperar o a levantar el arca vamos a ver hay un caso bien interesante aquí si él va a recuperar el arca que a causa porque esa arca se hallaba en esa en esa colina se recuerda cuando hubo un sacerdote muerto porque el arca se caía la subieron sobre una carreta gloria dios segunda de samuel es el capítulo 6 una vez más él como líder tiene que tomar una decisión y trata de llevar el arca donde corresponde la ciudad de dios david volvió a reunir a todos los escogidos de israel 30 mil y se levantó david segundo libro de samuel 6 2 y partió de baala de judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de dios sobre la cual era invocado el nombre de jehová de los verso 3 pusieron el arca de dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de abinadab que estaba en el collado y usa y ahio hijo de abinadab guiaban el carro nuevo y cuando lo llevaban de la casa de abinadab que estaba en el collado con el arca de dios ahio iba delante del arca y david y toda la casa de israel danzaban delante jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas salterios panderos flautas y símbolos cuando llegaron a la era de nacon usa extendió su mano al arca de dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de jehová se encendió contra usa y lo hirió allí dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de dios cuando dicen amén bueno el hombre de dios estaba cumpliendo con una tarea y bien es cierto que como rey tenía que estar al tanto de las normas del proceder de las órdenes de la ley porque los levitas no solamente estaban encargados del tabernáculo sino de todo y ellos tenían que encargarse de llevar el arca trasladarla donde fuera pero los hombres idóneos los hombres llamados los apartados los ministros de la tribu de levi eran los encargados ni un ministro ni otro ministro dijo nada cuando dicen amén a veces el presidente nos pregunta y que queda pendiente hay algo que falta y uno está aquí hay que ayudar ni un sacerdote ni otro dijo nada por eso el primero que cayó muerto fue uno de ellos no mató al rey mató al ministro amén el rey lo que iba a aprender era sacar escuela de cómo las cosas realmente son aleluya diga conmigo los ministerios no se le encomienda al ganado los ministerios y las cosas santas van sobre gente santificada para la obra del señor pero si aún así fuera el señor se va a encargar del camino usted siga danzando pues no pierde el gozo aleluya porque realmente en el corazón del rey había preocupación y él dijo no vamos vamos a ver dónde instalamos esto porque dios nos mata a todos ahora y la dejaron en casa de obede tres meses pasó el arca allí hasta que escuchó que obede don no había muerto había prosperado y él dijo no mejor vamos y consideremos otra hay que leer la ley otra vez y ver cuáles son los parámetros los principios cuáles son las bases en las que hay que colocarse y hagamos las cosas bien ahora no cuatro hombres dejen esos bueyes por allá y esa carreta cuidado traigan los hombres correctos para esto los sacerdotes santificados para dios y ahora si seis pasos uno dos tres cuatro cinco seis alto todo mundo hay que alabar a dios vamos a ofrecer sacrificio holocausto de gratitud y alabanza a nuestro dios cuánto dicen amén gloria a dios así que nosotros como iglesia nos estamos moviendo en una atmósfera difícil allá afuera nosotros tenemos que preocuparnos gloria a dios por entender que es lo que dios quiere para nosotros sobre todo cuidar el poder de la unidad dios sigue buscando gente esforzada dios sigue buscando gente que siga los mejores consejos gente que busque a dios en oración capítulo doce del primer libro de reyes jeroboán tomó la posición y la posición venía de parte de dios si o no dios le dio a él la oportunidad de cuidar la mayor parte de las tribus dios le dio a él la oportunidad de cuidar diez tribus porque confiaba que su valor su esfuerzo su vida podía dar ese rendimiento el resto ya es asunto del hombre capítulo doce versículo veinticinco primer libro de reyes entonces reedificó jeroboán a siquem en el monte de fraín y habido y habitó en ella y saliendo de allí reedificó penuel y dijo jeroboán en su corazón oiga solo lo pensó ahora se volverá el reino a la casa de david si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de jehová en jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor roboán rey de judá y me matarán a mí y se volverá se volverán a roboán rey de judá y habiendo reunido consejo con los aitofeles hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a jerusalén he aquí tus dioses o israel los cuales te hicieron subir de la tierra de egipto se desvió de la doctrina olvidó oye israel jehová nuestro dios jehová uno es apartó su corazón y no solamente se desvió sino que desvió al pueblo lo hizo pecar y esto realmente era de preocuparse porque él tenía la mayor parte de su pueblo él tenía la mayor parte de israel ahora dios está pensando cómo va a resolver esta situación las cosas no son de un día para otro gloria a dios pero esta tarde gloria a dios yo quiero decirle a cada uno de los ministros a cada uno de la iglesia no importa cuántas cosas estén pasando allá afuera y cuántos falsos altares se están levantando como un simulacro tratando de desviar a la gente del pensamiento correcto porque todos están pensando iremos al movimiento realmente el movimiento es la opción y algunos dicen el movimiento ni existe es el testimonio que nos ha dado el presidente porque para ello nosotros somos anónimos sin embargo acá hallamos un hombre anónimo cumpliendo con una tarea que dios le ha encomendado y es una tarea de derribar altares falsos gloria a dios no necesitan saber como nos llamamos para que dios nos use pero se va a saber la obra y la tarea que se ha cumplido porque hay dos cosas que aparecen aquí y es lamentable lo que al final pasa con el varón de dios realmente lo es gloria a dios es lamentable porque su ministerio fue tan efectivo y dios cumplió al pie de la letra la protección divina estaba con el fue diseñado para derribar altares y fue diseñado para enfrentar la oposición esta profecía que el llevó acá mire que tuvieron que pasar aproximadamente 300 largos años para que pudiese nacer este rey josías del cual le hablaba pero era una oportunidad que dios le llevaba a este hombre para arrepentimiento Jeroboam no lo hizo otra de las cosas que podemos aprender acá gloria a dios es que mientras el intenta levantar su mano contra el hombre de dios su mano se seca pero es interesante que al mismo tiempo que el clama al mismo tiempo que el dice hey ora por mi porque mi situación es grave ahora delante de dios ora a tu dios no es mío pero es tu dios que me sane que me restaure diga conmigo esto no es personal gloria a dios así lo hizo moisés con israel las serpientes ardientes esto no es personal el hombre de dios esperaba que realmente el rey reaccionara él esperaba y mientras él hace la oración dios lo restaura el altar se quiebra la ceniza se derrama la señal se cumple las cosas no iban a cambiar en el momento las cosas vienen después aquí se está plantando para un mañana estamos saboreando un avivamiento que realmente gloria a dios tiene una promesa grande el asunto es mantenerse conservar cuidar los principios dios puso un solo mandamiento sobre este hombre no vayas a convivir con ese hombre es más no convivas con nadie vas a rechazar toda invitación de comer beber de estadía nada nada no regreses por el mismo camino regresa por otro camino y así lo cumplió así le dijo al rey porque cuando el rey se ve sano inmediatamente trata de congraciarse con él pero diga conmigo esto no está en venta la doctrina no se puede negociar la verdad no se puede negociar esto no está en venta esto no es negociable esto es de dios cuando dicen amén lo que estamos cuidando acá es del señor a nadie se le va a vender a nadie se le va a post nadie puede subastar esto porque el varón de dios vino de judá y el que se hallaba con los diez era un profeta viejo que ya no oraba ya no oraba pero se había aprendido a mentir o sea mentirosos si se han hecho amén diga viejos y mentirosos eso es lo que son yo entiendo y yo le doy gracias a Maud Tejada por la paciencia que nos tiene porque porque él viene gloria a dios de de pelear un combate recio y de repente se topa con un montón de muchachos que está serio ni para un lado ni para otro cuando dicen amén y cuando digo muchachos espiritualmente y en experiencia nos incluimos yo me incluyo cuando dicen gloria a dios y eso es lo que a veces no entendemos que la exigencia no depende del capricho de un individuo sino por la tarea por la encomienda por lo que se quiere ver por lo que está adelante si el señor no viene de aquí a 300 años donde están los josías que todavía van a permanecer para poder cumplir con la profecía del movimiento evangelístico pentecostal las lágrimas que se han derramado en cada ciudad en cada estado en cada país aleluya aleluya por amor a mi siervo David yo quiero decirte Jeroboán dice el varón de dios allá adelante nos espera un rey que va a marcar la diferencia va a hacer las cosas y sobre todo te le va a dar fuego a todos esos sacerdotes falsos que ha puesto que no son levitas y a los que ya están enterrados los va a desenterrar y les va a quemar los huesos eso es lo que estaba eso es lo que estaba anticipando el profeta viejo el profeta viejo lo primero que preguntó fue que profetizó que dijo siempre ahí tenía gente infiltrada es que Dios ya no me habla tiene rato por ojo Saúl se fue a consultar la bruja ya no me habla Dios ya no me habla ya no ora amén si ora con arrepentimiento Dios habla es que ya no me habla que dijo y le dieron toda la nota del varón de Dios dijo si él va a sacrificar los sacerdotes falsos sobre los altares falsos y dijo que va a escarbar todas las tumbas que hayan y en esa tumba voy a estar yo me va a quemar también entonces se inventó un tema del cual responsable el varón de Dios y eso va para todos nosotros de no confiarnos no confiarnos porque de vez en cuando Dios nos usa aleluya y de repente nos aparece por allá los de los falsos altares y nos dicen no hombre ustedes ustedes están en pañales así nos dijeron en México ustedes están en pañales vénganse para acá ya aquí ya no usamos pañales solo mocasín refiriéndose a la experiencia al avivamiento y a la potencia que según tienen aleluya pero detrás de todo ese plante y detrás de toda esa plataforma una doctrina falsa un altar falso sacerdotes que no han sido llamados por el Señor sino que han sido puestos por ellos porque cada uno tiene que obedecer a los intereses que ellos buscan y no los intereses del reino aleluya gloria a Dios pero el movimiento evangelístico pentecostal aparece de entre el anonimato y están diciendo hey que quieren esto y cual es ese ruido dicen que ahí hay unción no esos son los que derriban altares y secan manos porque el que los toca se seca aleluya el que los toca se seca y el que se topa con ellos desparrama la ceniza se le quiebre el altar no hay manera así que si están pensando llegaron de ellos y congregarse piénselo dos veces porque de ahí no salen vivos y es más más adelante los van a buscar las próximas generaciones para desenterrarlos y quemarlos aleluya cuantos dicen gloria a Dios segundo libro de reyes póngase de pie en esta hora capítulo 23 segundo libro de reyes capítulo 23 y el verso 15 sabe que estamos leyendo aquí hermano 300 años después aleluya y usted dice que rápido pasó de un libro a otro 300 años después segundo libro de reyes 23 versículo 15 igualmente el altar que estaba en Betel el de Jeroboam y el lugar alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel 300 años después todavía están recordando este malhechor y hasta ahorita todavía el que hizo pecar a Israel aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera verso 16 y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios el cual había anunciado esto después dijo que monumento es este que veo y los de la ciudad le respondieron este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá hace 300 años y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel y él dijo dejalo ninguno mueva sus huesos y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria el profeta viejo el mentiroso ahí estaba él con él cuando dicen amén fue un error del varón de Dios falta discernimiento que es lo que estamos diciendo que aquellos a quienes el Señor les dejó de hablar están siendo copartícipes de los altares falsos que se están levantando como el viejo profeta y de alguna manera algunos han intentado ver si pueden injertarse en los huesos de nosotros puedo trabajar con ustedes puedo trabajar con ustedes con profetas viejos ya profetas viejos profetas viejos que vienen de de rebotar de lo vejestorio de esos altares que parecían ser pero no eran y se quieren injertar en los huesos del movimiento no pueden gloria a Dios porque aquí hay discernimiento de espíritu no nosotros no nos ha comido el león todavía ni nos va a comer cuando dicen gloria a Dios nosotros estamos intactos y ahí es donde vamos a cuidarnos ministros a cuidarnos cuidar la unción es que yo quiero que me conozcan yo quiero que sepan quien soy y quiero publicarme en las redes sociales que yo soy fulano y que tengo un historial y que he fundado tantas y que soy que soy amén no, no, no es quien eres es lo que haces es de parte de quien vienes es el mensaje que tienes y a quien sirves así que Josías dijo los huesos de ese hombre déjenlos allí no los toquen pero el resto quemenlos y ahí se hallaban los del viejo profeta gloria a Dios en esta tarde porque tenemos una ceremonia de hombres que le están dando el sentido correcto a la visión y no serán los últimos esperamos más la nueva generación que viene entrando gloria a Dios que el Señor siga tocando estos Josías el Señor siga obrando en las próximas generaciones dele palmas al Todopoderoso para nosotros los del movimiento evangelístico pentecostal es un sueño estar viendo a los hombres que lleguen hasta la ordenación porque después de esta ceremonia no habrán más ceremonia no habrán más este que otra cosa de hacer con ustedes sino que esta es la última gloria a Dios para nosotros pues es un sueño es una misión cumplida y estamos esperando que no nos van a defraudar y ustedes mujeres esposas de estos hombres que se están ordenando tienen que ser la ayuda idónea que van a estar con sus esposos en los momentos difíciles en los momentos de batallas ellos estarán como un aliciente haciendo un ambiente bonansible de manera que ambos estén en buen estado al mismo tiempo queremos felicitar a la hermana Bertila también a nuestra hermana Erika y la hermana Virginia bendiciones y felicitaciones por estar al lado de su esposo vamos a proceder a la ceremonia de ordenación de ustedes levanten la mano derecha los los pastores está bien ustedes están ahí a la par tranquilas gloria a Dios en el nombre del Señor aleluya hermano Julio hermano Rubén y hermano Luis unisonamente van a responder a cada pregunta que se les va haciendo hermanos es promesa de cada uno de ustedes mantenerse fiel al llamamiento que el Señor les ha hecho a este santo ministerio es promesa es promesa de ustedes mantenerse en una vida íntegra y vivir en santidad delante del Señor gloria a Dios prometen mantenerse pastoreando en los tiempos buenos y en los tiempos de adversidad prometen guardar los artículos de fe de nuestra constitución de nuestra organización y enseñarlos es promesa de ustedes guardar la constitución y enseñarla prometen respetar y enseñar la doctrina del nombre del Señor Jesucristo y la unicidad de Dios prometen mantenerse en el movimiento evangelístico pentecostal amarlo respetarlo trabajar para él y defenderlo usando todos los medios necesarios aleluya gloria a Dios es promesa de ustedes respetar guardar y enseñar la gloriosa palabra del Señor la Biblia hermanos si se mantienen fieles a las promesas que ustedes han hecho en esta tarde el Señor los prosperará aleluya el Señor los bendecirá y si no lo hicieren el os demandará y esta congregación presente es testigo el Señor pues bendiga a cada uno de ustedes gloria a Dios vamos a orar por estos ordenados en esta tarde congregación manténgase solemnemente con su rostro inclinado y a orar para que estos hombres puedan cumplir con este ministerio aleluya en el precioso nombre de Jesús hermano Julio Gilón hermano Rubén Santos y hermano Luis García como presidente del movimiento evangelístico pentecostal y haber llenado todos los requisitos que mostraron a través de las pruebas los exámenes y todo eso en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo aleluya os declaro ministros ordenados en el nombre de Jesús en el nombre del Señor Jesús aleluya 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 en el nombre en el nombre aleluya de Jesús aleluya gloria a Dios este símbolo de la toalla del trabajo en el trabajo y esto es complemento pues de las herramientas de un esclavo esto representa el servicio en el Señor tiempo de llorar tiempo de gozar para trabajar hermano Rubén gloria a Dios tiempo de victoria fue llamado para servicio tiempo de sembrar no para Señor menos señores pero más servidores para el Señor aleluya hay tiempo de llorar tiempo de gozar tiempo de batalla tiempo de victoria tiempo de sembrar y cosechar el que lleva la preciosa semilla va a volver a venir con regocijo mirá los campos mirá los campos que es tan blanco mirá los campos mirá los campos mirá los campos mirá los campos que es tan blanco mirá los campos mirá los campos en mi aquí envíame a mí envíame a mí envíame a mí Yo quiero ir, déjame aquí, envíame a mí, déjame aquí Señor, envíame, yo quiero ir. Mirá los campos, que están blanco, mirá los campos, mirá. El proceso, porque hay que llegar, hay que llegar, aleluya, al Pentecostés, hay que llegar, gloria a Dios, aleluya, al Pentecostés, al aposento alto, donde significa la victoria del Cristo resucitado, así que, Él está vivo, Él está vivo, no se puede buscar entre los muertos, Él está vivo, aleluya, gloria a Dios. ¡Gracias!